BABABAM 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 ¡Bobobobo! Bienvenidos al programa de hoy miércoles De la vida moderna, el programa que tenía que haber desaparecido hace tiempo Pero que aquí seguimos Tenía que haber desaparecido La rebaba La baba siempre sale fresca La rebaba huele Bebe, bebe rebaba Bebe rebaba Con todos sus sabores Destilada, especial para ti La esencia patética y decadente De la vida moderna Everybody, everybody Bueno bueno ¿Qué habilidad tiene? La vida moderna La vida moderna Vaya principio Hoy ha sido un principio bastante bueno A pesar de llevar 200.000 programas A pesar de estar en guerra con Marruecos Estamos en guerra con Marruecos pero ya está solucionado todo ¿Lo habéis visto? Que han ido los reyes esta mañana Que no se solucione eso por favor Ha ido los reyes Pero ¿cómo van a solucionar eso? A ver ¿Dónde han ido los reyes? Pero eso no se puede solucionar nunca No, pero los reyes han hecho lo que tenían que hacer Y esta mañana no lo habéis visto Han llamado ¿Se han vestido de medieval? No ¿Le han mandado un whatsapp al rey de Marruecos con la flamenca? No, han hecho lo que había que hacer Han ido a... ¿Pero qué reyes? ¿Los dos reyes? ¿Los de Marruecos? No, lo está aquí, lo está aquí ¿Unilateralmente? Nuestros reyes han hecho una cosa ¿Y los reyes marroquíes no pintan nada? No han dicho nada Los reyes han ido esta mañana Creo que... ¿Lo has visto a tú, Álex? Han ido a Fitur, creo Alhambra A Fitur Han ido a Fitur Mi feria favorita, ¿eh? De todas las que hay en IFEMA Sí, sí, sí Fitur, ¿eh? Han ido allí ¿Ha mediado Carlos? De Fitur, o sea, de IFEMA No Han ido allí Y de todos los pabellones que había Han pasado sin pararse en el pabellón de Marruecos ¡Toma! ¡Os jodáis! ¿Eh? ¿Ahora qué? ¡Represalia! ¡Represalia! ¿Queríais jugar sucio? No ha habido una jugada similar desde lo de Perejil ¿Os acordáis lo de Perejil? Sí, molaría que todo tipo de conflictos diplomáticos intencionales O sea, que los de Ucrania En la posición internacional de no sé qué Pasen por delante de Rusia Y digan, aquí no nos paramos Lo que hagan así Pero hubo ninguneo Se ninguneó el pabellón, sí Sí, sí Y como sigáis así el próximo año No hay pabellón, a lo mejor Cuidado, ¿eh? Y como sigáis aquí No votamos Bueno, es que no están ni en Eurovisión Es que ni siquiera se puede hacer Molaría que pasaran por delante del pabellón o del ventorrillo ¿Cómo se llama? De la plataforma El ventorrillo El ventorrillo de Marruecos Sí Que pasaran los reyes por delante del ventorrillo de Marruecos Y le dejaran un bebé canario Claro Concierto, apañaros vosotros A ver qué hacéis con esto Un pequeño ignatius El ventorrillo Un pequeño ignatius Para que los marroquíes lo críen como un lobo Eso es como una cosa intermedia Tampoco un bebé español No, no, no Un bebé canario Un bebé canario Porque un bebé español Quiere decir No es seguro dejarle un bebé a los marroquíes No, no A ver Me gusta ventorrillo mucho, ¿eh? La palabra ventorrillo Ventorrillo, ¿pero por qué ventorrillo? Me gusta también más estaribel Ventorrillo ¿Cómo dijiste tú la palabra? Pabellón Pabellón Pero todo el pabellón Un stand Un stand Un stand Un stand Ventorrillo es stand Sí Un ventorrillo Porque tú ¿para qué usas ventorrillo? ¿Para las fiestas? No, yo he ido a Ventorrillo Yo he ido a Ventorrillo solo para nombres de restaurante El Ventorrillo de no sé dónde Sí, o para pequeños accidentes geográficos Ahí como lo típico que hay una fuente en un sitio Ventorrillo de San Luis Con un mirador, efectivamente Mirador el Ventorrillo Pero nunca lo había ido como sinónimo de stand A ver, lo voy a buscar, ¿eh? Hostia, me gusta Yo lo tenía súper asimilado Y me gusta estaribel De hecho, tengo un lazo sentimentales con la palabra ventorrillo Muy estrecho Es canaria Hombre, es canaria Digamos que nosotros no entendemos la diversión sin ventorrillo Sin ventorrillo Yo empecé actuando en ventorrillo Claro, que es como una loma, como un alto No, no, un ventorrillo es como una carpa No, no llega a carpa Es de chapa Es de chapa y contrapachapado Que se abre la... No Se abre la... Nada, nada de eso La ventana del Ventorrillo Y te despachan bebidas alcohólicas Nada de eso, ¿verdad? Ah, bueno Nada de eso, ¿verdad? Ah, bueno ¿Será yo que tengo un efecto Mandela? Bueno ¿Te acuerdas el otro día que íbamos por la calle? Sí Y te dije ¿Cómo se llama eso? Que a ti te parece recordar algo Pero que luego te das cuenta que en realidad no sucedió de esa forma Sí Luego lo busqué Es efecto Mandela ¿Y qué es? Efecto Mandela Porque se llama efecto Mandela Porque mucha gente cuando se dio la noticia de que murió Mandela Sí, pensaban que ya estaba muerto Pensaban que ya estaba muerto Eso pasa mucho Claro Y entonces... Pero esto pasa en general Y no me digáis que yo tengo un efecto Mandela Al recordar que los ventorrillos se disponen en Canarias para la fiesta Sí Y eso nunca ha existido Y solo... No, no, no Me lo he imaginado yo He cambiado, he cambiado Y a lo mejor solo la silla me metió ese recuerdo en la cabeza He dado un giro He hecho un giro Porque la acepción número dos O sea, en Ventorrillo, en la RAE La acepción uno es Ventorro Y no lo he abierto Y la dos es Bodegono, casa de comidas en las afueras de una población Ah, vale Pero es que de hecho Ventorro Que es la primera acepción Es venta de hospedaje pequeña o mala Claro Pequeña o mala O sea, como hay un puestecillo con cosas O sea, tiene sentido Tiene sentido Bueno, Ventorro Eso es Claro Tiene sentido De todas maneras, una de las acepciones que dijiste Sería el correspondiente a Huachinche Al canario Huachinche Un Huachinche Claro Un Huachinche Alejado de la población Semi... Semi-clandestino Ilegal, podemos decir Sí, ¿no? Lo pone aquí... Últimamente nos están intentando legalizar Hay gente que se queja Porque prefieren que esté en la... En la... A legalidad Claro Que se ve mejor sin pagar impuestos Claro Porque... Hombre, no solo por impuestos Pero por el aire de vándalo o de rebelde Claro Que te dé a tomarte un vino todo Sabes que en Galicia... En Galicia existe exactamente lo mismo Se llama Furanchos Furanchos Sí, es lo más parecido, sí Aquí hay una página web Y es un artículo que pone El ventorrillo con sabor a Huachinche Las dos cosas que acabamos de decir unidas Ah, ventorrillo con sabor a Huachinche O sea, un ventorrillo que quiere rodearse Que Huachinchea Del ambiente De la atmósfera Sí, y aquí en un sitio lo pone en uso Pone la palabra ventorrillo en uso Nos detuvimos para hacer noche O sea, esto debe ser de alguna novela antigua Nos detuvimos para hacer noche Y repostar en el ventorrillo De las torres de Locaz A ocho leguas de Sevilla En el camino a Jerez O sea, que efectivamente Tenía razón, don Juan Eze Ha sido una ignatiusiña Ha sido una ignatiusiña Una vez más Cuando todo el mundo esperaba Que dijera algo sin sentido nuevamente No, de nuevo para adelante Oye, porque no hemos aprovechado En serio lo digo, para hacer el programa en Fitur Si es que Fitur O sea, la Feria Internacional de Turismo Quiero decir, poco más O mira, o ir a Fitur Y entregarnos en el ventorrillo marroquín Claro O sea, como quien se entrega en una comisaría de policía Sí, nos sacrificamos Como diciendo, quiero que me esposen Porque ni yo mismo confío en mí Tómenme Nos sacrificamos por España Sí A ver, de todas formas Tener ahí un stand, ¿no? Un stand de un ventorrillo Sí De la vida moderna A ver, de Modernonia Que siempre se ha dicho Claro, de Modernonia Que por cierto he pasado hace un rato Por una calle del populoso barrio de Chamberí Sí Y he vuelto a ver en un balcón Todavía algunas aguantan Una bandera de Modernonia Pero es muy bonito Porque le está pasando a lo de Como las de España Ya están ajadas Están descoloridas Claro, claro Han perdido Esos colores vivos Lo que pasa es que Los colores de la bandera de Modernonia Porque normalmente la bandera Como no hay rosas Sí, claro Normalmente una bandera rosa desgastada Es porque era roja Suena un poco pastel Claro, pero el rosa ¿A qué desgasta? ¿Sabes a lo que voy? Tira, blanquea, blanquea Claro, el rosa si se desgasta ¿A dónde va? Bueno, blanquear La democracia Siempre ha blanqueado mucho Un blanqueo de Estamos diciendo antes Un blanqueo de los nacionalismos Es lo que era Modernonia Me da No me gusta que dentro de un conflicto diplomático O sea que siempre un buen conflicto diplomático A mí me gusta Que tu país esté en conflicto diplomático Está guapo Y está muy bien lo que habéis dicho antes Porque claro Enfadarte con Portugal o con Francia Luego puede tener consecuencias colaterales En Eurovisión Claro Pues no te voto ahora Claro Ahora cero points Claro Con Marruecos Por eso digo que dentro de los conflictos diplomáticos No me gusta que sea con Marruecos además Claro Que el vecino de abajo siempre Es otro continente Sí Que joder En realidad es Europa contra África Porque no Por eso que es Es que Marruecos ¿Te das mala espina? No ¿No te gusta porque tiene baja categoría? No, al revés No, porque me gusta O sea porque Marruecos está de puta madre Es un sitio guay Es un sitio muy guay Yo no lo conozco Bueno Yo he estado algunas veces Debe ser muy parecido a Canarias O sea no me gusta tener un planeamiento diplomático Con Debe que te ríes O sea Marruecos es un sitio que está de puta madre Aparecido Y entonces me da ¿Sabes qué pasa? Ha sido geográficamente Marruecos es súper grande Entonces nos imaginamos Que es todo desierto Mucho más grande lo que parece Y de repente hay montañas Hay verde Hay nieve Claro, yo he estado en el Atlas mucho Igual que en Canarias Lo que pasa es que en Canarias también La gente tiene una imagen distorsionada Sí, es verdad Que la nieve en Canarias Pero hay mucho microclima en Canarias Sí Hay mucha nieve Hay mucho verde Sí, es verdad Pero estamos sujetos como siempre Pues igual que los marroquíes Al tópico Y a los estereotipos Sí Y deja tú que saquemos nosotros A toda la gente que tenemos ahí guardada Para cuando haya un conflicto Sacarla y que invadan el continente Ya Deja ver Las Canarias tienen Deja ver Deja ver Deja ver Deja ver Por lo mejor Canarias tiene aquí la llave del conflicto Ojalá Las Canarias tienen un subsuelo Pero sois nuestro punto de unión Claro Con marrocos Claro Hay un En Canarias hay intraterrestres No extraterrestres Sí Hay intraterrestres Que no vienen Que no vienen del espacio exterior Están dentro del Chile Que vienen de dentro De lo más hondo de Canarias Vienen canarios primigenios Que están ahí aguardando Nada más para que los soltemos Y invadan cosas ¡Refúgiame! Gritan al llegar a la frontera ¡Refúgiame! Y luego de pronto salen como lemmings Sí, como lemmings Pero muy desafiantes Muy desafiantes Como pequeñas marmotas Sí, sí, sí Ellos te acogen a ti O sea, te invaden y te acogen Aunque no quieras Es la invasión máxima Porque ya No van de desamparados Ya, ya Sino arrasan Arrasan Desde Desde la precariedad Arrasan Como los Ewoks, ¿no? Un poco Como los Ewoks Como yo también he hecho aquí en la península Por cierto Claro Desde mi falta de sensatez Y desde mi salvajismo más primitivo Digamos que me he dedicado a De una manera ansiosa, histérica A arrasar por los sótanos de comedia del circuito Es verdad, ¿eh? Claro Me estoy acordando de un... Por cierto, perdón Es que como estamos aquí ya haciendo mesa de debate ¿Tenéis algo que haya que...? O sea, el programa La estructura de la escaleta del programa de hoy Está constreñida por algo O sea, hay algo Tú tienes algún material, ¿no, Nacho? Yo tengo algo relativo al efecto Mandela Precisamente Por la guerra Vale, o sea que... Yo quiero hablar de la guerra Hay que dejar un hueco de 8 o 10 minutos para ti para el final, ¿no? Sí Vale Por favor Esa tuneladora tiene que... No, claro, claro Si la tuneladora está calentando, tiene que tunelar Yo he avisado Yo lo que no voy a hacer es llegar aquí y arrasar sin avisar No, y aparte que una tuneladora, una vez que la enciendes O sea, la tuneladora... Claro Sacar la tuneladora y no tunelar es de parguelas Si tú me das una orden y me decías adelante Luego eso ya no tiene mucha... La tuneladora tiene que calentar Por eso, por eso No se pone a tunelar así... No, no, por eso Nacho está bien que vaya calentando para luego Por eso siempre me he dejado esta dispara al final del programa Claro, para que vaya calentando Me voy como arrancando Y luego tardan a pagarse también Eso es verdad también Que luego nos vamos a comer Y yo estoy todavía... Claro Estaba diciendo Que esto que has dicho del estilo Que me he acordado de un... ¿Cómo se llama? Yo creo que es un libro de un turco Un libro de un turco, ¿no? Atención, la sección de Dai Broncano es un libro de un turco Yo creo que lo comentamos un día aquí en el programa Que se llamaba... Me llamo Rojo Me llamo Rojo ¿No lo habéis leído? No Que habla de... Habla de los primeros artistas o así de hace... De los primeros artistas turcos Que es algo reciente Los otomanos, sí Ah, bueno, entonces no tan reciente Creo que era de ahí Y que tenían un gran debate sobre si tú tienes que tener... Si el artista tiene que tener un estilo Sí Propio O eso es algo, digamos, demasiado orgulloso O vanidoso O el artista no debe tener un estilo Y tiene que dedicarse a ser un operario Exacto Yo pienso más bien eso Yo creo que pensar que el artista es autor Es una deformación básicamente de la vida moderna Eso, eso Es una... La vida moderna como concepto No del programa La vida moderna como época Como época vital Digamos que nuestra época contemporánea Sí Revaloriza la figura Roman... Romantiza Romantiza ¿Está bien dicha esta palabra? Yo creo que no existe ese verbo Es que no existe Se está usando muchísimo Pero romantizarse Vale Si se dice Un momento Bueno, pues ya tenemos Ya tenemos programa Saca las papeletas Vamos a rellenar Cuando nadie daba un duro por nosotros Vamos a De repente resurgimos Yo digo que no Pero no quiere decir que no se pueda usar Estoy repartiendo papeletas Simplemente que no está admitido Vale, pues pongámoslo Pero se va a admitir antes o después Yo estoy contigo Que los turcos Los turcos que mentalmente Pero posiblemente, perdona La palabra que buscabas ahí era Sofisticar a lo mejor Eh No No sofisticar no Digo que la idea de artista Es una idea del romanticismo Ah, sí De que el artista como creador Como, bueno Todo ese romanticismo Que ampara la figura del artista Como una especie de semidió Muy empagado de sí mismo Pon si crees que existe o no El vuelvo a romantizar Mira, no Yo creo que los turcos Pon tú el tuyo, Nacho Pon aquí si tú piensas que existe Romantizar Yo siempre apuesto por la duplicación De la vocal Romantizar Romantí 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 Yo siempre apuesto Esto es una apuesta mía personal No quiero comprometeros a vosotros Siempre apuesto por el super imperativo Que conlleva la duplicación De la Escríbelo, escríbelo Escríbelo, escríbelo Romantiza ¿No creéis que este debate además Tiene que ver con la diferencia Entre artista y artesano? Que no es lo mismo No es lo mismo Cuidado O sea, que hemos dado glamour al artesano Para convertirlo en artista Cuando son cosas muy diferentes Cuando no somos más que un alfarero A lo mejor O que un escultor O que un pintor Bueno Yo diría esclavos No somos más que esclavos Yo no quiero andarme aquí con Con eufemismo Un artista básicamente es un esclavo Yo me considero más artesano que artista Más artesano Bueno, es que no me considero artista Pues si tú eres un artista Yo soy artista Pero como se dice en Salamanca Hay tu artista Artista, ¿dónde vas? Artista Yo te iba a decir Que yo creo que aquí de los tres El más artista en ese sentido Artista en ese sentido sí Pero artista O sea, nunca diría Nunca en un formulario Que pone artista Yo siempre pongo autónomo 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 Entonces, ¿a quién consideras tu artista? Un bailarín Prefieres el autónomo No, es que no creo O sea, que artista es una palabra Que da para autofliparse mucho Bueno, pero hay gente Que sí que son artistas Sí, por supuesto Gobén No, artesano No, hombre Artesano No, hombre Ya O sea, artista O sea, esto da para concurso Artesano o artista Artesano O artista Sí, pero es que el título de artista Yo se lo daría a gente Que no tiene que ver con el arte No, hombre Yo creo que sí Por ejemplo, para mí un artista es Rajoy No, hombre Totalmente A nivel cómico Entiendo, pero no No, 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 no es un artesano de la pintura Muy bueno Muy bueno La diferencia Artesano no es menos que artista Para mí Perdona O sea, que no es No es No es No es Claro Pero quiero decir Sin tirarnos los pedos más altos que el culo Yo creo que es indiscutible De que en cierto periodo En el medievo Por ejemplo En la edad media Por ejemplo Cuando alguien le construyó una catedral Ahí casi no quedaron nombres Porque yo creo que es lo que tú dices de Turquía Sí Lo tenían como una Como caer en una especie de soberbia Claro Sí, de hecho no firmaban las obras Exacto Pero sabemos quién la hizo Exacto Sí, pero en una época ni siquiera Una época en que no firmaban las obras Porque en la Plaza Mayor de Salamanca Por ejemplo, Churriguera Sabemos que Se sabe quién la hizo Se sabe que Brunelleschi hizo cosas Se sabe Se sabe las cosas Se sabe Se sabe porque esa gente estaba Bueno Pero sin embargo Miguel Ángel Pero no Miguel Ángel, fíjate De los más grandes que ha dado El mundo La historia de Y él a sí mismo Dudo que se considerase artista Dante Alighieri Tanto como artesano Dante Alighieri Artesano del lenguaje Entonces no hay artista para ti No hay artista para mí Dentro del arte Cuidado con este matito No, pero Según la circunstancia de la época Porque en determinadas épocas Bueno Por eso te digo que No digo que sea mejor o peor Que considerarse artista o no Pero que en determinadas épocas Esa es la palabra que la sociedad eligió Para denominar a esas personas Sí, sí Y yo creo que en el siglo de oro Un Velázquez Un Cervantes Bueno, un Cervantes quizás Pero es que no eran O sea, que al fin y al cabo Que era Velázquez El pintor de cámara De... Exacto A lo mejor el insulto Que no se denominaba artista Claro Pero ellos sí pensaban Que eran artistas El pintor Decían pintor Pero ellos sí que pensaban El pintor Velázquez Pintor Qué pena Que no hubiese radio deportiva En esa época Y que entrevistasen de repente Sí, porque era aficionado Del Sevilla O tal Y entonces Pintor Venía a las meninas ¿Cómo te han quedado? Las meninas Yo creo que él se lo decía a sí mismo Como él Para un orgullo propio Por lo menos el amor propio No se lo podía quitar nadie Él decía Yo creo que soy un artista Pero se lo callaba Se lo callaba para sí mismo Bueno, para animarse Sí, puede ser Hombre, porque Básicamente un artista Te da un escudo Para fliparte Claro Y muchas veces en el arte Como tiendes a fracasar Muchas veces Es conveniente fliparte Perdón Te digo otro Os digo otro El de ¿Cómo se llama? El de El de Watchmen El que hizo Watchmen Alan Moore Alan Moore Alan Moore es un artista Hombre, es un artesano Hombre, ¿cómo es un artesano? Fíjate que hay dudo Que él se considere ese artista Ya iríamos además a otro debate Que es decir El cómic Es el cómic un arte Mira, está bien bien En el cómic No, joder Vamos No hay que tomar las cosas Demasiado en serio Pero, obviamente Hombre, yo es que llené Una hora y pico Con Arturo González Campos Discutiendo sobre él Pero porque a ti te gusta También llevar la contraria Muchísimo En eso sí que eres un artista En eso sí que eres un artista En joder El artista de poner palos en la rueda Es que lo que mola Es decirle a alguien ya De 45 años ¿Qué haces ahí con los dibujitos? Hombre, ¿qué haces con los dibujitos? Venga, hombre Deja el catán ya Pero, por ejemplo Banksy ¿Sería un artista? Banksy es lo peor Que ha dado El siglo Antonio López Sería un artista No, fíjate Antonio López es el ejemplo Total de artesano Sí, hombre Antonio López en concreto Totalmente Porque es un tipo Que se está 12 horas Delante de la Gran Vía O donde sea Por ejemplo Prácticamente haciendo Una fotografía Con ese hiperrealismo Y tal Y ahora Está con la polémica De las puertas De la Catedral de Burgos ¿Os habéis enterado de esto? ¿Qué polémica? La Catedral de Burgos El cabildo de la Catedral Ha encargado unas puertas nuevas A Antonio López Vale Entonces Antonio López Hace lo que hace Antonio López ¿No? Toma una cara Entonces toda la puerta Es una cara Que él dice que es Cristo Y tal Bueno, pues vale Cuando llegas a Tocha Cuando llegas a Tocha Que están esas dos Cabezas de bebé Que son sus nietos Bueno, entonces ¿Son sus nietos? Sí Toda la puerta Es una cara Y él dice Pues la cara de Cristo Y entonces dice la UNESCO Como pongáis esa puerta Igual os quitamos Lo del patrimonio de la humanidad Que tampoco me parece bien El chantaje de la UNESCO Porque las ciudades Tienen que La UNESCO que no venga Aquí a chantajear Es que claro Es que la UNESCO También La puta UNESCO Que no venga aquí a darle Te quito el título De patrimonio de la humanidad Y dices Bueno Habrá que verlo ¿Amenazaron con eso? Claro Es decir La Catedral de Salamanca Por ejemplo Es lo que es Porque se ha ido renovando Se ha ido actualizando Por eso digo Y de hecho ahora hay Hay un astronauta De hecho las catedrales Tardan tanto en En construirse Que se renuevan continuamente El estilo Y cada vez que se actualizan Digamos O se reforman Se deja una huella De la época En este caso es el astronauta O un dragón comiendo un helado Que está en la fachada de Salamanca El otro día leí un pequeño artículo Sobre la mezquita de Córdoba La mezquita catedral Claro Pero ¿Sabéis esa historia? Claro Es que esa es buena Hay la Virgen Santa Al final hemos encontrado aquí Un tema escurridizo De definir el arte Y el artista He buscado Antes de contar esto de la mezquita He buscado en Google Artista Y le he dado a imágenes A ver quién considera Google Por tanto quién considera La humanidad Que es artista Y salen todo Imágenes de archivo Sí O sea no sale ningún artista real Todos son imágenes de archivo De gente pintando genérico Ah vale Que refuerza No sale un nombre propio No sale un nombre propio Claro El primero que sale Que sí que es nombre propio Es Rudy Cotton Rudy Cotton El primer Ojo Poniendo artista en Google Un nombre claramente inventado Rudy Cotton Rudy Cotton El actor porno No pues sí Pues no no Creo que lo conoces A Rudy Cotton A toda roba con él Pero quién es Rudy Cotton Un pintor Un pintor Que está bonito lo que pinta Pero que salga como primero En Google al poner artista Rudy Cotton Eso te da la medida De lo que es el arte Gente que se flipa Sí No pero vamos a ver Yo estoy de acuerdo contigo Que siempre El escepticismo No sobrevalorar las cosas Todo eso Hay que llevarlo por Vamos Por principios Pero yo al mismo tiempo No quiero negar Que no existan en el mundo Cosas como la trascendencia El misterio La espiritualidad Y yo creo que eso Que tiene que ver ¿Eh? Que tiene que ver Con esto Que digo que precisamente Hay que ser escéptico Y tener siempre Ese punto de vista precavido Pero yo creo que sí Que se puede denominar Que hay cosas Que se pueden definir Como arte No pero yo no estoy Discutiendo el arte Está discutiendo el artista El arte existe Bueno Pero se crea sin querer El arte y por consiguiente El artista Se crea queriendo el arte El arte es magnífico El arte nos ha salvado la vida Viva el arte Viva el arte Viva Exclamo aquí Sin ambajes Viva el arte No es que no quiero Que haya confusión con esto Perdón Exclámalo otra vez Viva el arte Viva Viva Ahí has explicado La doble vocal Viva 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 el arte Claro porque viva es imperativo Viva 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 Súper imperativo Cuando lo aplica la vocal Viva 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 No yo lo que discuto Es lo de artista o artesano Pero el arte no Por favor Y el arte trascendente menos Si es el que Claro Claro Existe el misterio La espiritualidad La trascendencia No quiero sobrevalorar Esos conceptos Pero existen Dentro de nuestras capacidades humanas Eso por supuesto Entonces Si una obra de arte Se le pueden aplicar Esos atributos Por definición Sin Un artesano Sin fliparnos demasiado Mozart Un artesano Si yo contra la palabra artesano No tengo nada No yo tampoco Pero Pero entiendo que Entiendo que la diferencia Un artesano Fíjate Yo lo que no estoy Es que un artista Por supuesto Se tome a sí mismo Demasiado en serio Yo creo que un artista Se debe ver a sí mismo Como una especie de medium Yo creo que cuando a ti Se te ocurre algo Realmente trascendente O espiritual No es idea tuya No tienes la sensación De que se te ha ocurrido a ti Por eso siempre Se recurre al misticismo Que ya estaba hecho Como siendo esto Simplemente yo Lo plasmado Yo creo que muchas artistas Tienen Los artistas sinceros Y honestos Eso lo decía mucho Lo dice Lo defiende mucho también Joaquín Sabina Que las canciones Ya están hechas Claro Tú solo las canalizas Tú las atrapas Debe ser esa la sensación Pero a mí Eso me parece muy bonito Y muy poético Pero hay que ponerse a escribir Yo no creo que Sabina Piense eso Yo no creo que Sabina Piense eso En realidad Lo que le conozco Que no mucho Lo que pasa es que queda muy bien Yo creo que no creo que piense eso Eso en una entrevista Queda muy bien Yo creo que Sabina Que tiene un buen concepto De sí mismo Merecido Porque es un genio El tío Yo creo que en el fondo Piensa que hace las canciones Con su polla El mejor disco de Sabina Que dice No me voy a decir El de anoche Fue seis meses Encerrado en su casa Escribiendo No está agarrando la tenis No estaba en las canciones La se está haciendo Es un concepto de medio Es un concepto muy bonito Y muy trascendente El ser humano Que le gusta la trascendencia Pero es verdad Que a la hora de la verdad Hay que ponerse a pintar las meninas Claro Yo no te niego Que eso no conlleva Una entrega Un debate Un debate de altura O sea por supuesto Que le lleva una entrega Una vez lo hablamos aquí La confusión que existe Entre el término esfuerzo y entrega Yo decía Y esto es lo que pienso Que un artista nunca se esfuerza Pero siempre se entrega Porque el esfuerzo conlleva Lo que decíamos Si te esfuerzas Es porque no vales Exacto Entonces entiendo Tú entregas Pones tus cualidades Al servicio Tú te entregas Como diciendo Y que pase lo que pase Pero yo voy a dar Mi vida por esto Sí Lo que pasa que Yo a lo que voy con Lo del debate Artista-artesano Es que efectivamente Velázquez pintando las meninas Tiene un mérito enorme Y tremendo Porque además cambia La historia de la pintura Pero no tiene Más mérito Ni es más tremendo Que construir una rotonda Hombre, por favor Por eso te digo Que la rotonda Te ha puesto tenés pico Que no he visto Venir ese fin Y luego Y luego tendríamos que discutir Si ha sido más útil Para la humanidad Las meninas O las rotondas O los semáforos Hombre, obviamente las rotondas Es que lo bonito del arte Es que no es útil Es inútil No pensaba No pensaba que ibas a ir Por el camino del brutalismo Por eso el arte es bonito Y a pesar de que sea trascendente Tal Siempre me toca defender el arte A mí me gusta quitarle trascendencia Porque Para no fliparnos Pero es verdad Que sin el arte La vida sería mucho peor Hombre, claro Era una mierda O sea Sin la rotonda La vida sería menos práctica Pero tampoco sería mucho peor Exacto Podríamos vivir sin pintura Sin música Sin teatro Obvio Sí, claro Pero sería todo peor Vaya puto coñazo Podríamos vivir sin comedia Evidentemente Pero Una mierda todo Sí, yo te digo Yo creo que simplemente sucede El arte sucede Porque lo contenemos en nosotros mismos Si tenéis que elegir No es algo ni No es algo ni estar para estar Ni a favor ni en contra Porque no está en nuestra mano No crear arte El ser humano contiene La capacidad de hacer arte Bueno, pero es como la idea de Dios Se puede estar en contra Aunque exista inherente al ser humano Pero, por ejemplo Diríais que Vale, Dios no existe Pero eso conlleva De que no existe O no Bueno, vamos a ver Pero hipotéticamente Si Dios no existiese Pensáis que automáticamente Ya habría que descartar La espiritualidad O sea, ¿se puede tener una espiritualidad Sin que necesariamente Creas en Dios? Ya la había Yo creo que sí Claro, claro De hecho Si se demostrase empíricamente Y científicamente Que Dios no existe Seguiría existiendo la iglesia Que es lo bonito Por supuesto Y seguiría habiendo fe Seguiría habiendo religiones Tal cual las conocemos ahora Sí, sí Miércoles de arte Te pone aquí Alex ¿Estás diciendo Definiendo el programa O te has vuelto un poco sevillano Y has dicho Vaya miércoles de arte A ver, pero perdón Pero el título puede ser Las meninas o unas rotondas Es que me hace ilusión Yendo por ese camino Si tenéis que elegir Entre Ya no hay arte en el mundo Y ya no hay Agua potable que sale del grifo Hombre, por favor ¿Qué elegís? Es que claro Es que es una dicotomía Bueno, ojo Yo no tengo 100% Es que lo bonito del arte No, no ¿Con qué os quedáis? Es un falso dilema David Es una falacia No, no, no Es falaz David, falaz No No seas falaz ¿Qué elegiríais? No me gusta Obviamente el agua Es que lo bonito del arte Es que es presidible Yo no lo tengo tan claro Yo lo tengo clarísimo El agua para hacer arte A veces necesitas Es que necesitas el agua Sí, no quiere decir Que no hubiese agua en el mundo Pero tendrías que estar yendo Como si estuviésemos en un pueblo Yo creo que lo bonito del arte O sea, tendríamos que estar yendo a un pozo Yo creo que lo bonito del arte Es que no Solo digo que no haya agua Digo que sería un coñazo Porque para ducharte Para beber y todo Tendríamos que ir a un pozo A 5 kilómetros Pero agua hay Solo que hay que ir allí Y la otra opción es Tener agua potable Como ahora siempre A ver si el grifo sale Pero No puedes escuchar El disco de Robiniesta Te gustan mucho estas dicotomías Sí, me gustan Te gustan mucho estos fachos Me gusta llevarlo al extremo Los falsos bretes Sí, sí Pero claro, es que sin agua No habría arte Es que es así Sí que habría Yo aquí lo tengo, claro Fíjate que estoy defendiendo Me ha tocado de nuevo Defender el lado chamánico De cualquier debate que surja aquí Pero sí que habría arte El lado espiritual Yo digo claramente el agua Es que lo bonito del arte Es que no es necesario Claro Es que se puede prescindir del arte Es que no nos hace falta Sí que hace falta Yo pienso que no Yo pienso que falta Es accesorio o no Yo pienso que Por un lado es inevitable O sea, tarde o temprano Es un adorno Es un adorno del ser humano Es una Es una floritura Es un avalorio Pero es que Estamos capacitados para ello Ya te digo De una manera tangencial Colateralmente Se nos cae el arte De los bolsillos Pero porque eso ya Lo contiene el ser humano Que sea necesario Estoy totalmente en contra No es necesario Simplemente sucede Las pinturas rupestres De las cuevas y tal Claro No es necesario Pero es que es inherente Por eso Pero si no tenían agua Y ya hacían arte Si tenían agua Lo que no tenían Era un agua pura Porque no había que protegerse Contra microbios Como ahora Que no estamos Sí, pero no tenían un grifo Ya, pero Una vez tienen Resueltas sus necesidades básicas Comer Beber Y reproducirse Se pueden dedicar A plasmar En arte Pero el arte sobra El que hizo Lo de Atapuerca Tú le consideras artesano O artista Artesano Yo pensaba que si ibas a decir artista No, artesano Ese sí que era un artista No, no Para mí es más artista Un fontanero Y lo vuelvo a repetir Si no firmó La obra no es un artista Te gusta refunfuñar Pero en el fondo No lo piensas Es como lo de San Juan La fábrica de artistas En España Es la FP No la resaz Es que Por eso te digo Que a ti siempre te gusta Llevarlo al lado Cáustico No es el conservatorio Es que es muy fácil O sea, estamos hablando De espiritualidad Y tú llegas Con tu alcohol Y nos lo rogues encima Y nos echas un fósforo Pero mira Llama a tu hermano Mándale una nota de voz O un whatsapp Y pregúntale Si él se considera Artista o artesano No, él no Pero pregúntale Por Juan Sebastián Bach No, él No, él Pues fíjate Que Bach creo que sería artesano Que él Todos son Y además El caso de El término artesano o artista Depende de la época En la que ya ha sucedido A ver, se lo voy a decir Bach yo creo Que a sí mismo Se consideraría artesano Beethoven se consideraría artista Pero un flipado como Mozart Se lo voy a decir Mozart se consideraría artista Dame un segundo No porque sea flipado o no Sino porque en su época Será el nombre No, porque son flipados A ver un momento Dani, estamos en la radio Tú te consideras artesano O artista Contesta en 5 o 10 segundos La radio Contesta en 5 o 10 segundos Sí, que no se enrolle Que hermano a veces El hermano mayor Haciéndole bullying al menor Contesta en 5 segundos Y está Luis Pía escuchando Esa frase no te salió No era la primera vez que la has dicho No, no, no Contesta en 5 o 10 segundos A mucha gente se la digo Contesta en 5 o 10 segundos No 5 o 10 segundos Desde que yo te lo he dicho Que la respuesta quede en marcada En 5 o 10 segundos Es que queda confuso por eso Porque vale Contesta ya rápido Ya, ya voy a decir Sí, aclárale Me refiero no que Que contestes en un intervalo de tiempo De 5 segundos Desde que yo te lo he dicho Que ya han pasado de hecho Claro Sino que tu respuesta Que sea breve Que sea breve Y que quede en 5 o 10 segundos Sobre si tú te consideras Artesano o artista Claro Vale Vale, de nada Recuerdos a mamá La típica pregunta Del hermano mayor Desorientado 23 Está 32 ya 32 minutos A ver, a ver si Aquí ir aligerando Y tú tenías una cosa Yo tenía lo del efecto Mandela Pero me lo puedo guardar Fíjate Que no iba a decir a vosotros Ojo Pero ojo Para el lunes Ahora quiero un aplauso Porque esto yo Muy pocas veces lo hago Y esto Chocamos, chocamos Chocas, chocas No, no era así No era así Vamos No, no ha salido No ha salido Otra Vamos Cadena 0 Por fin aprendo De un artista A ver, perdón Gracias Por fin aprendo A ver, mi hermano me ha dejado un audio En otras épocas En otras épocas Yo como un buen artista flipado Me hubiera empeñado En hacer mi sección a toda costa Sin embargo Y aquí como un artesano humilde Eso es Doy un paso a un lado Como un humilde atelier Antes de entorpecer Y de largar el horario Prefiero Escuchamos la respuesta de tu hermano ahora Es que ha eliminado el mensaje Porque es un artista No, es un artesano Y se ha dado cuenta Como un buen artesano Que lo podía hacer mejor Porque un artista se flipa Dice lo primero Lo primero que me sale Las musas ya han emocionado Lo primero vale Un artesano dice No, no, espérate Ojo, grabando audio ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? No, el jueves Lo dejamos para mañana Esto es un clip Ah, el sobre del techo Si nos hemos mencionado No hemos abierto el melón De que quizás el arte Conlleva el punto de vista Del espectador Claro No solo el punto de vista Del autor Exacto, exacto Cuidado Aquí tenemos otro programa Igual esa sección va para el martes Igual el efecto Mandela Tiene que esperar A ver, romantizar Sí No aparece en la RAE Momentos de gran emoción Aunque dice la RAE En RAE informa Dice que la traducción Que se emplea con el sentido De dar algo carácter romántico Y que el diccionario del español Actual, no el diccionario Lo recoge como literario Literario Como literario Con lo cual creo que no vale En todas estas Porque hemos puesto No existe Venga, pues hasta aquí La vida moderna Gracias Hasta mañana Nada de nada La vida moderna Cadena SED La radio Y los podcast